tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y entonces de vuelta con más en esta mañana el jueves 4 de enero nos vamos con la gente a partir de este minuto el lubricante sintético líder del mercado es el de última tecnología y con vámonos con el teléfono hola hola si anoche 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 estaba john john con un malgriego en el que ella da pena y vergüenza eso y no pueden fichar a esa gente quitarle la cero la foto con ellos y ficharlo para que no entre manos con eventos deportivos y otra cosa lebrón anoche tenía cuánto 38 años porque metió 12 nada más y ya metió 25 como factor anoche se un juegazo clippers y phoenix si ayer hubo muchos juegos buenos en la nba el equipo de venezolta cayó ayer en un juego que le estaban dando seguimiento frente a los pelicans ahí han tenido 25 y cartán tuvo una detección de nuevo un poco pues tímida solamente metió 22 puntos bueno mejor de lo que anteriormente está haciendo 22 puntos y 6 rebotes en el caso de gobert se metió en faltas solamente tuvo 5 puntos 5 rebotes pero los pelicans ganaron el juego completo con 27 puntos de sion williamson tímido también chris tuarte chris abrió ayer chris abrió el partido de ayer en un juego que se fue a doble tiempo extra él tuvo un juego un muy buen juego el juego anterior y ayer lo premiaron y abrió pero solamente jugó 10 minutos no metió punto oye lo de los clippers es una realidad si no los clippers encontraron la fórmula clippers ganaron su cuarto juego en línea y han ganado 13 de los últimos 15 tienen marca de 21 y 12 ayer le ganaron nada más y nada menos a phoenix que no ha sido un equipo contundente en la temporada por george 33 kawaii 30 james harden 22 ayer no estaba jugando a kevin duran si dice no un devin booker y bradley bill por el equipo de phoenix y como dijo el fanático ayer los lakers perdieron 110 por 96 miami con 21 puntos está el hero le ganó en la ruta a los laguneros ayer fue un gran juego de anthony david 29 y 17 pero no fue suficiente la realidad es que para que los lakers ganan el juego los dos tienen que responder y le broma a los 38 metió 12 que era lo que él quería que dijeron otro equipo que ha encontrado más o menos un sendero ha sido memphis después de la integración de ya moran si se da cuenta de que era lo que le hacía falta a memphis aunque ayer perdido de toronto que su nuevo integrante de manuel quickly un ex nick metió 26 puntos pues memphis y ya moran metió 28 y con el retorno de ya moran y el retorno de marcus mar la verdad que me pareció que no ha podido saltar a juan bayán por ahora ya moran eso no ha podido hola indiana le ha salido respondo buen día buen día buen día buen día hey buen día jóvenes como están por ahí jesús flores de lado hola jesús bienvenido eh mira eh tengo muchos años escuchándola tengo muchos años escuchándola la primera vez que llamo bienvenido eh me encanta su programa déjeme decirle que ustedes lo que parecen a veces cuatro tigres en buen sentido de la palabra de villaduarte y natacha la muchacha que no hace oficio y llega y a veces no parece un programa no hace oficio literalmente una dinámica gracias gaby también ahora una dinámica de un barrio eh miren anoche me sorprendió mucho del pitcher cuando la sacó miguel andújar que la boca el dijo venga acá que fue lo que hice con la boca o sea o sea fue como el pensaba que era fao ajá pero la pelota pasó lejos del pote pero es como le digo muchachos muchas felicidades sigan con esa dinámica no es un no es un programa de esto del montón sino muy dinámico yo me río mucho cuando sacan a Minaya ¿no? sacanle guante a Minaya sacanle ese guante ¿será él? eso es lo que le gusta me pusieron ahí que usted vino contento esta mañana que estaba de que riendo ese madre lo normal el happy man yo era no me escribieron no sé si es verdad bueno yo sé estaba pensando y estaba leyendo ahora la vida te cambia drásticamente y gracias a usted por su palabra Jesús Wander Franco nosotros fuimos a Seattle en el juego de estrellas y Wander Franco yo conversé con él lo entrevisté ese día juego de estrellas luego bueno antes de clásico mundial viene haciendo una carrera 200 millones de tener una carrera longeva a una edad que no es normal que tú te hagas ya casi una estrella de grandes ligas y de la noche a la mañana mira donde está ese muchacho la vida se le ha caído arriba no solamente la carrera como béisbolista la vida porque aparte del béisbol hay una vida y tú tienes familia y tienes seres que te quieren y tienes una vida por delante que tú te la ganas jugando béisbol pero la vida de Wander Franco en meses pero ahora en semana se le ha caído arriba eso hay que tratarlo con ayuda psicológica eso como tú dices de repente tú eres el rey del mundo y ni siquiera libertad tiene y que posiblemente pierda tu carrera de lo único que tú sabes es que juegas pelota posiblemente pierda tu carrera completa mira eso hay que tratarlo porque comete una locura sí tipo con 19 años firmó un contrato de 200 millones de dólares va al juego de estrellas representa a su país en el torneo más importante que tiene el béisbol y ahora lo están condenando en una situación que en el túnel no se ve mucha luz la condena más grande es la moral que es la que él va a recibir en Estados Unidos por ejemplo porque él no lo están enjuiciendo en Estados Unidos pero lo más grande es la condena moral es tú no poder que esa no se recupera no es que tú no vas a poder en el caso de Wander yo veo difícil su posibilidad de juego en Estados Unidos y aquí en República Dominicana es la realidad aquí aquí han jugado peores cosas sí han jugado asesinos el tema está bien Luis el tema un poquito más allá detalle de Morales ya es muy público el caso no creo porque esto es muy delicado encubrimiento de pago por debajo no mañana quiero decir pero en 5 o 6 años lo que pasa es que no sabemos que va a pasar en 5 o 6 años con el caso bueno también es verdad como sabemos que Wander por ejemplo va a estar suelto viviendo normal en 5 o 6 años yo leía a una persona que decía ayer bueno como dice Luis aquí hay personas que están en la sociedad dominicana que le han hecho muchísimo peor cosas al país gente que han matado gente que han asesinado gente que ha preparado un grupo de de acciones para hacerle daño al país gente que ha desfalcado del estado políticos funcionarios es porque han consumido estupefacientes y que han han hecho cosas peores que la que ha ha hecho Wander pero Wander también lo hizo mal o sea nosotros no podemos premiar en este país en este momento no podemos premiar eso no podemos premiarlo una cosa está mal y la otra cosa también está mal lo que a mí sí me satisface porque no es que me agrada es que a la madre de la joven también la están procesando porque en la mayoría de esos casos tú tienes una menor que los padres con el consentimiento se la entregan a una persona que en su momento tiene capacidad económica no tiene que ser pelotado obligatoriamente y al que procesan es al que paga pero a los papás que tienen el consentimiento que tienen un negocio con la hija no le pasa nada pues ahora sí me satisface que a la madre que una sinvergüenza caíte con esta la están procesando el ministerio público tiene 63 páginas no no ha salido y va a seguir saliendo información porque es que ayer Martín y SIN sacaron mucha pero todavía es mínima es un expediente de 63 páginas la más grande es la siguiente es que la madre se descubre parte del caso porque una tercera persona más allá de la madre y de la niña se da cuenta de que algo estaba pasando algo raro estaba pasando en esa casa cuando encuentra dinero en efectivo cuando encuentra que no hay justificación para tener tanto dinero y vehículos caros de alta gama y es quien da la voz de alerta y quien destapa el caso el pasado mes de agosto pero porque lo dejaron por fuera o porque yo pensaba que era porque él se había alertado y estaba molesto es una persona es una tercera persona hombre ha llegado que da hace público el caso porque a él le dejaron fuera de la negociación que se había hecho de manera previa lo dice como lo estoy invitando yo lo dice el expediente 63 páginas que van a seguir saliendo hoy esperen que esa información en detalle va a salir hoy eso no va a quedar ahí porque el primer bombazo fue el de ayer pero si hay un expediente de 63 páginas ahí tiene que haber muchísimos datos que lo van a ir soltando incluso la madre dice en el expediente en el interrogatorio buscando algún tipo de acuerdo con el ministerio público que ya tiene información de otros que hacían lo mismo otros peloteros o otros individuos con la hija con entornos cercanos a la niña ay mi madre pero es un súper intramado lo dice el expediente corruptor oye hay una situación el mundo está convulso porque ayer salió una lista ay si de Jeffrey Epstein no sale la lista salieron una serie de documentos 31 documentos pero hay un listado pero que involucra parte del interrogamiento a las víctimas 10 listas diferentes pero el listado oficial de los clientes no ha salido como tal pero si salieron 31 documentos que ya tienen interrogatorio de gente famosa que involucra a gente famosa exacto Jeffrey Epstein se hizo famoso porque le hicieron una serie Netflix si pero hay un detalle con el listado que salen muchos nombres conocidos y es que habían fiestas pero no de del tipo de solo lo que hacía Epstein en su momento bueno que no todos los que fueron fueron a incluso según lo que dice ese listado es de personas que participaron en fiestas en recaudación de fondos y demás una fiesta una fiesta blanca en la playa de tal isla o de una isla y vivía haciendo actividades e incluso actividades en los Estados Unidos donde se recaudaban fondos e iban figuras del espectáculo de la política y de la sociedad norteamericana tú estás seguro también en esa famosa lista en la fiesta de la otra de la otra índole que la hacía ahí también estaban involucrados no y él tiene una lista de los clientes o sea a ver la lista cuando digo que la lista no ha salido es que él tenía guardado una lista de clientes que se servían de menores y esa lista es la que no ha salido sí porque para poner a la gente en contexto ese fue ese fue el elemento que Netflix le hace un documental que tiene una isla y que él persuadía conjunto con su pareja del momento a menores de edad para luego entonces abusar de ellas sexualmente pero lo que se dice es que no se le invitaba a él sino que le invitaba a gente pero no es solamente que invite que le invitaba y chantajeaba porque él se hizo de muchos amigos de dinero que cuando le invitaba a la famosa isla después por abajo le decía a mí yo tengo información tuya y los extorsionaba y después hay que darle dinero pero lo que sale ayer pone claro que personas que aparecen en ese listado como acaba de ser Luis son personas que participaban en actividades públicas justificadas el listado de los que recibían servicios más allá de eso es lo que no ha salido todavía y yo sé que la gente el morbo le come claro sí porque sale el nombre del expresidente de Estados Unidos sale el nombre de actores por ejemplo salió ayer que Michael Jackson estuvo una vez en una fiesta y que no se dejó masajear en la casa en Palm Beach que no se dejó como masajear porque todo comenzaba con un masaje sí la invitaban a ellas a las menores a las menores a dar mensajes es un ejemplo por ejemplo Michael Jackson fue pero no estuvo involucrado sacaron a Michael Jackson ya entonces de esa percepción es más Michael Jackson tiene ya mucho lío muerto para que lo involucren el que está involucrado ahí es Stephen Hawking el científico que no entiendo que era lo que hacía pero es verdad pero es verdad pero es que Stephen Hawking salió quizás era con los ojos no quizás no era con los ojos sin el quizás incluso el documento dice que estaba involucrado en orgías de menores orgías sí pero nos viendo hola 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 sí es cierto que Johnny Cueto se va a integrar con las estrellas según el reporte de las estrellas según el boletín de las estrellas él estaría supuesto este fin de semana a dar una información sobre si lanzará o no perfecto lo estamos esperando para jugar ese juego a más que le van a dar más palos que una tambora palo 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 con ella y palo palo con ella y palo Jesús amarró mi Ronnie Linares ponía Johnny Cueto a abrir ese juego Jesús todavía duele Jesús buen día muchachos bendiciones hola Franklin buen día buen día que el dolor de garganta no arruine tu día Luis León compáselo con Ángime Ángime te brinda frescura que te hace sentir como lo hago búscale en sus dos presentaciones Ángime en tableta y Ángime en spray y alimenta tu lado auténtico con sosúa y también ese juego Juancito Paul porque eso Juancito una banca para fans dos preguntas jóvenes yo sé que son ligas diferentes y condiciones diferentes pero ese contrato de Otani que él lo hizo probateado ese movimiento que él hizo si un jugador en la NBA firma un contrato exorbitante él puede hacer un movimiento parecido divisiones no se le permiten y Leo entonces en gane de Miami y Búfalo se queda con la división ayúdame ahí los que están luchando tú sabes que nos lanzamos última semana de la NFL es así como tú dices increíblemente el que gane el juego de Miami y Búfalo va a quedar segundo y el que pierda en el caso de Búfalo hasta se podría quedar fuera de la postemporada porque si Búfalo pierde y Pittsburgh gana o gana Houston entonces se quedaría Búfalo fuera increíblemente el juego de ellos significa o el segundo lugar en la conferencia o quedarse fuera del playoff de la postemporada un equipo que viene a tener una temporada pasada muy buena entonces quedarse vienen de menos a más en algún momento tenían 6 y 6 y han ganado los últimos 4 hay 1.600 conectados en vivo en YouTube saludos a todos y Emil Novoa muchas gracias da 250 pesos muchas gracias ¿cómo se llama eso? el super chat pero pone un mensaje esto es para Minaya para que pasen por donde Pascual peluquería querido Minaya tú dijiste ayer que te cobraba Pascual ¿cuánto te cobra Pascual? ¿cuánto te cobra Pascual? 300 bueno pues nada más tiene que buscar 50 eso excelente es como Domingo Botita cuando le pedían dinero prestado que le pedían 5 mil amigo tengo un problema tengo 5 mil toma 500 y busca 4 mil 500 ya necesita menos es verdad necesita menos hola 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 yacione buen día buen día ustedes saben que va a ir radio por favor voy para allá gracias las redes está llena de jueces ordenando y salvando gente ahora una pregunta si vean Araujo tiene influencia y dinero y se roba un carro y yo soy un un jodido y me roba un motor y a mi la justicia me está persiguiendo no no puede ser que que a mi me quieran hacer un daño o sea a los dos no deberán perseguir pero si a mi me están persiguiendo por robarme el motor o sea no me están haciendo daño el daño me lo hice yo no quiero decir que Franco sea culpable o inocente pero veo mucha gente en las redes que le quieren dañar la carrera y le quieren hacer un daño compadre si usted violó la ley y Ricardo la violó y yo también si a Ricardo no lo conchina son problemas de la justicia no es que a mi me quieran dañar la carrera y a Ricardo no lo escucho en la jera gracias a ti por la llamada lo de Wander Franco no hay forma de justificarlo Wander Franco está mal y por eso le están procesando y ayer por eso pasó lo que pasó no hay forma ahora que a uno le duela por llamar de una manera que se que él se haya tronchado una carrera que parecía una carrera de estrella claro porque Wander Franco es un fenómeno que tiempo tenemos nosotros oyendo hablar de Wander Franco es un fenómeno desde que firmó el bono de firma más alto de su clase a Wander Franco le dieron que 4 4 millones de dólares 4.8 y después Tampa se mete en un negocio y le da 200 millones de dólares por rateado y uno ve yo decía aquí en la pasada temporada que Wander debe de ser de los peloteros más talentosos que tiene la República Dominicana una cosa que ponga números y otra cosa el talento que tú le ves Wander es un tipo excesivamente talentoso no hay forma por más que te duela no hay forma de justificarlo y uno dio seguimiento por su familia inclusive por donde él viene son peloteros populares Erick Aibar Will Aibar que representaron al país que fueron gloriosos aquí entonces de alguna forma u otra uno lo vio crecer y eso uno como tú dices uno no lo lamenta pero si lo hizo mal le toca a Cana Arredrate por lo que necesitas con Gator la fórmula original la fórmula de los que nunca nunca paramos hola buen día y buenos días ¿qué tal todos? bien mira la la heredosingracia del dominicano siempre va a relucir mira como dice la madre de la menor que o sea según el expediente que fue un engaño de un negocio que no se concretó y él dijo ajá tú me sacaste del coro pues lo vamos a joder todo ahora mismo y agarró y tiró eso para adelante eso esa tradición aquí nunca se va a terminar y en otro orden jóvenes para que me digan por favor si ustedes saben algo sobre César Vardé de por qué no lanzó el día de ayer si ya le tocaba César ayer el Lisey confirmó dio la información puntual de que César tiene un lo voy a leer textualmente para no no confundir ¿verdad? pero el Lisey hoy lanza por cierto Eric Leal por los tígeres y ellos mandaron su votación para los próximos tres partidos está Eric Leal y Jake Thompson mañana ok dice el Lisey News en la misma cuenta del Lisey César Valdés se mantiene trabajando la flexibilidad de su glúteo izquierdo con el staff de Picheo y los trainers por lo que no fue agregado esta manga de partidos y así garantizar su continuidad en los playoff con los tígeres por lo cual fue movido su turno en la rotación ahí está la información puntual del Lisey ¿tú escuchaste bien? no, no escuché te lo estoy preguntando pero no escuché la flexibilidad de su glúteo izquierdo me contraté a mano a la negra tú nunca has bateado para saber lo que es eso no, no, no no, sí ahí se puede saber sin batear yo tampoco ahí se puede saber sin batear eso puede ser un calambre la flexibilidad del glúteo izquierdo sin batear se puede saber bueno te vengo con un ritmo diferente ahora dime con otras notas musicales para Hero hoy juegan hoy juegan Lisey y Gigantes en San Francisco y juegan Estrellas y Leones aquí en la capital 8 rueda inteligente rueda libre cómodo y seguro Hero motocicleta la más eficiente la única que te ofrece un año de garantía ay mini acelera o 25 mil kilómetros me gusta tu cole motor Hero tu mejor decisión escuchas abriendo el juego por ultra 93.7